¡Hola, hola! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Dame Tips. Hoy voy a estar conversando de nuevo con la hermosa Lupita Salcido. Ella está en México, yo aquí en Miami, y vamos a estar conversando sobre Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Porque es Guatemala, la cuna de la civilización maya. Y vamos a estar haciendo un trabajo energético maravilloso en este país centroamericano, en Guatemala. Ella, por supuesto, con unas grandes instrucciones canalizadas, ¿verdad? Y tiene ya precisas las cosas que tenemos que hacer. Y digo tenemos porque me voy a incluir en ese trabajo energético. Unos lo pueden hacer presencialmente en Guatemala, otros a distancia. Y también me tocará a mí, con el favor de Dios, pues empezar a hacerlo después otra activación en Guatemala, el mes que viene, cuando yo con mi grupo que vamos de retiro espiritual, vayamos al lago Titlán a completar ese trabajo energético en ese hermoso país. Así que voy de una vez a invitar a Lupita, y por cierto, ya está conectada, pero les quería decir que, bueno, gracias a todos los que se están conectando. Y si ustedes tienen algunas preguntas, por supuesto, yo a lo mejor voy a tratar de ir leyéndolas, ¿ok? Bueno, voy a pedir entonces a, hermosa Lupita, hola Noemí, hola Dolores, Lucy, Dani, Roxana, Lourdes. Déjame ver si veo a Lupita. A ver, Lupita, aquí está. Hola, Karim. Irma, saludos, mi amor. Marisa. Bueno, a ver, aquí está Lupita, exacto, voltea la cámara, porque justamente estás mirando al revés. Mirando al revés, lo bueno que no estaba de cabeza y que era al revés, hacia allá. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, hola a todos. Muy bien, en un día muy activo. Bienvenida nuevamente. Sí, yo sé, no has parado. Te hemos tenido así mirar, y digo te hemos porque yo también, así. Pero, pero me encanta porque, qué rico cuando un día es muy productivo y sientes que has hecho muchas cosas buenas, que has ayudado, y te sientes tan útil, tan, tan gratificante. Así es, así es, y realmente ha sido... Mira, te voy a enseñar algo. Ay, Dios mío. Te voy a enseñar algo bien cerquita. Ay, no, 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 qué hermoso, ya lo vi. No, 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 así tal cual. La índice, alado. Qué belleza. Qué belleza, ¿no? Gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que están resonando con este maravilloso llamado de Guatemala, que es Guatemala, la cuna de la civilización maya, y Lupita tiene una canalización muy hermosa y un trabajo energético que hacer en esas tierras centroamericanas. Por supuesto, la vamos a apoyar con todo nuestro amor para que se logre este gran cambio. Muchas gracias. Bueno, nena, como saben, y bueno, y la gente que a lo mejor no sepa y apenas está empezando a conectar con estas misiones planetarias, acá en México, ya tenemos pasado un año, un año y medio trabajando en diferentes puntos energéticos haciendo activaciones, ¿sí? Esas activaciones se basan específicamente en anclar la energía neutrina, ¿sí? A México, por numerología, le corresponde el número 33. Esto es, y el 33 es la energía crística, ¿no? La energía del amor incondicional. Así que las labores que hemos estado haciendo en diferentes puntos de anclaje en México ha sido justamente aperturar el campo eléctrico, activar el campo magnético que está, ha estado muy en desequilibrio, dado que venimos saliendo de una era femenina, ¿sí? Esto no solamente ocurre en nuestro campo electromagnético, nosotras mismas también tenemos, digamos, esta desarmonía o desajuste en nuestro propio campo, muy mentales, muy eléctricos, y este nuevo tiempo, esta nueva era, una era femenina, nos está invitando a también reactivar e incluso recordar que en nuestro propio campo hay un campo que es magnético, que es femenino, que está regido por esta energía intuitiva, esta energía de creación muy poderosa que es el campo de la energía magnética, energía femenina. Así que por México hemos estado haciendo estas distintas activaciones en diferentes puntos ya en lo que es territorio mexicano, equilibrando las polaridades para anclar códigos neutrinos, ¿sí? Hace ya casi dos años cuando yo empiezo a recibir la información de este proyecto planetario bajan a través de mí 33 códigos neutrinos, que esos códigos son justamente un sistema de sanación cuántica. Ese sistema de sanación se aplica para territorios o para personas y sanan específicamente un órgano, una emoción que está asociada con ese órgano y por supuesto un registro, ¿no?, de experiencia que se asocia y que se queda cristalizado. Así que estos códigos neutrinos portan esta energía de neutralidad, ¿sí? Nos permite que nuestro campo empiece a dejar de estar fluctuando de una polaridad. Exactamente. No muy muy ni tan tan, ni eléctrico, ni magnético, ni muy yin, ni muy yang, sino es como el pH del cuerpo. Tenemos salud cuando el pH está en equilibrio, neutral. Exacto. Así que este recorrido nos ha llevado por distintos puntos de acá de México, siendo el último y muy importante justamente en territorio Hopi, en Arizona, que le corresponde a México, ¿no?, la cabeza del Padre Sabio. Fuimos allá a aperturar los canales de percepción, ¿no?, tercer ojo, coronilla, pineal del Padre Sabio, en un trabajo hermoso que hicimos en noviembre del año pasado y tuvimos todo este tiempo para calibrar, para observar, para observarnos incluso nosotros mismos cómo se estaba acomodando esa nueva energía de apertura, ¿no?, de un padre que era machista, que aplastaba al femenino, que estaba dolorido, con una herida muy fuerte y que ahora está buscando hacer un viaje, un recorrido hacia sus pies. Guatemala justamente representa en el cuerpo de este Padre Sabio los pies, las raíces ancestrales, justamente esto que comentabas que es la cuna, ¿no?, del desarrollo de la cultura ancestral maya, y ahora vamos hacia allá, hacer ese reconocimiento del cuerpo, ¿no?, dado que por diferentes causas y motivos políticos nos han puesto las famosas fronteras. Ahora imagínate que ese cuerpo, que era un paquete de información completo, que es desde Centroamérica hasta arriba, hasta el Polo Norte, es un paquete energético de una energía muy específica, que es la energía del protón, o la energía del padre, la energía del masculino. Entonces, si te fijas, lo empezaron a sarsenar, o sea, fue como una carnicería, aquí lo que hicieron, le cortan la cabeza, le cortan los pies, y lo que hemos estado tratando de hacer es reconstruir ese cuerpo energético, volverlo a mandar a la unidad, porque la labor en esta nueva era, corresponde justamente a que este masculino, que además somos todos, ¿no?, porque dentro de mí yo tengo mi propia energía masculina, yo pueda traer mi energía masculina en equilibrio, para que en esta nueva era, aquí justamente en América, se pueda empezar a desplegar la nueva energía que va a ser la artífice, ¿no?, va a ser la que encabece y la que dirija esta nueva era, que es una era femenina, la era de acuario. Y para que eso suceda, para que finalmente ese parto pueda ya finalmente darse, y pueda finalmente ocurrir, el masculino debe de ceder, ¿no?, debe de ceder el lugar que le correspondió por muchos años, de él ser el que encabezaba y el que dirigía, ¿no?, la energía, y ahora definitivamente él va a entregar, ¿no?, esa, digamos, este bastón de mando al femenino, exacto, y estamos en todo este trabajo. Y como todos nos pinta, creo que no solamente la Tierra tiene que sanar en estos dos aspectos, femenino, masculino, nosotros también, porque tenemos que sanar esas memorias antiguas, esas memorias ancestrales que quizás están muy dolidas, aplastadas, que aun y cuando en esta avatar seamos hombres, por ejemplo, alguien que sea hombre, también tiene ese femenino de otras vidas que ha sido aplastado, abusado, quemado, violado, lo que sea, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que integrar esas dos energías por igual, femenino, masculino, sin irnos de un lado o para el otro. Igual lo estamos haciendo entonces ahora con el planeta. Qué lindo, porque es todo, ¿no? Es la Tierra, somos nosotros los habitantes, todos tenemos que en este momento armonizarnos con esas energías. Exactamente, tenemos justamente que, de hecho, nuestra labor como células vivas de Gaia justamente va encaminado a esto, ¿no?, a este proceso que ya está viviendo Gaia, que ya está operando, ¿no?, acá en la Tierra, de ella está unificando esas dos energías en ella, y la invitación de este y de otros muchos proyectos planetarios que ya vienen gestándose desde hace tiempo, muchos de estos proyectos caminados en mucho silencio por nuestros abuelos y abuelas, ¿no?, originarios de las culturas madres de toda América y del mundo, no solamente de acá, ha sido justamente un trabajo que ha buscado la integración de estas dos energías, no solamente en la Tierra, sino en nosotros, ¿no? Y finalmente ese cambio, esa llegada finalmente a la tan nombrada quinta dimensión ocurre desde mi propio estado de conciencia, en donde yo puedo acceder a esa sabiduría, puedo acceder a esa integración de mis dos polaridades, y es ahí justamente en donde empezamos el humano a crear nuevas formas, ¿no?, nuevas realidades mucho más neutras. Y allí, particularmente en esa región de Tikal, donde están las pirámides de Tikal en Guatemala, que es la parte norte, justamente hay dos pirámides y una parte bien marcada en el centro, ¿no? Entonces, justamente, tú vas a explicar ahora el porqué de hacer esa energía, ni una ni la otra, sino la parte neutral, la parte de la energía neutrina. Ahora, esos 33 códigos que tú bajaste y que vas a aplicar ese día, que es el 20 de marzo, ya falta poquito, el 20 de marzo, que es un día clave antes del 21, porque el 21 también se van a hacer, pero otros ejercicios. Pero la activación, como tú la recibes, es el día 20 de marzo. Y la vas a hacer allí presencialmente en Guatemala. Que, por cierto, todas aquellas personas que si quieren ir, asistir presencialmente, no tienen ningún costo. Lo único que tienes es que ir a Tikal, acompañar a, por supuesto, a Lupita y a su grupo, hacer esta hermosa activación energética. Y cuanto más mejor, porque si son más energía, más apoyo, es más intención en ese lugar energético tan hermoso. Y los que no estemos allí, porque todavía no tenemos la fortuna de llegar contigo, podemos, de una manera también intencional, y con algunas indicaciones que tú digas, poder apoyar este trabajo energético desde el lugar donde nos encontramos. Tal cual. Así, tal cual. Entonces, esto es, en realidad, una labor energética que nos corresponde a todos, a la que todos nos podemos sumar. obviamente que la petición sería llegar al 20, lo mayormente claros posibles desde nuestros corazones, desde nuestra energía. Y algo bien importante es esto que dices, ¿no? A pesar de que el trabajo se va a hacer ahí de manera presencial, y ya hay mucha gente de diferentes partes del mundo organizándose para viajar. ¿Cuántas personas más jóvenes están registradas? En el grupo, creo que ya somos 100 personas, pero hay otra mucha gente que nos contacta y que finalmente no se suma al grupo de WhatsApp, porque ellos están organizando su viaje por su cuenta, ¿verdad? Entonces, en realidad, no sé cuánta gente nos va a acompañar, pero sé que va a ser perfecta la gente que llegue, claramente. Exacto. Y les contaba que entonces, a pesar de que sí va a ser, ¿no? El trabajo ahí presencial, así tal cual, lo dijiste, hay especificaciones de cómo vamos a hacer esa labor que han sido muy claras. Yo compartía hace un tiempo en un en vivo que estas dos pirámides, las pirámides de Tikal, son justamente una dualidad, ¿no? Esta energía masculina y esta energía femenina, pero, bueno, nosotros tenemos una percepción también muy limitada de lo que son las pirámides, ¿verdad? Porque las vemos ahí majestuosas, enormes y gigantes, pero son tecnologías, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que empezar a recordar es que estas pirámides y el hecho de que se construyeran estas pirámides en el centro de una ciudad, es porque las pirámides emanan o crean una resonancia, exactamente, son antenas que emanan una frecuencia específica y es bien importante, es bien importante que nosotros vayamos entendiendo que cada una de ellas tiene un propósito muy específico. En el caso de Tikal, estas dos, estas dos pirámides son complemento la una de la otra y lo que hacen a nivel multidimensional, por así decirlo, a nivel energético, cuando se lleva la energía correcta y se usa la energía de manera correcta de las personas que estemos ahí ese día, es crear un vacío cuántico, ¿sí? Entonces, ese vacío produce que en la parte intraterrena bajo las pirámides se activa, ¿no? Porque la pirámide es como es arriba, así es, abajo de la tierra, nada más que eso quizás no lo alcanzamos a ver, obviamente, con nuestros ojos humanos, pero con la percepción sí se logra ver, ¿no? Que las pirámides tienen esta doble etérica por debajo y lo que se hace ahí es crear o lo que se va a hacer ahí es crearse un vacío cuántico en el centro justamente entre las dos pirámides y ese vacío genera finalmente lo que conocemos como energía neutrina. Cuando hayamos logrado la creación a través de que cada ser que llegue a ti, tal, pueda sumar su propia energía de neutralidad y para eso vamos a hacer una serie de ejercicios de calibración para poder entrar en neutro y anclar a la tierra esa energía, entonces ese vacío que se genere ahí va a pulsar desde el centro de la tierra una frecuencia que va a llegar a Saturno, ¿sí? Porque justamente a partir del 7, si no me equivoco, de este mes, entramos en un cambio dentro de Saturno Exactamente, ¿no? Hay este cambio de, hay este movimiento de Saturno y específicamente la labor que se tiene que hacer ahí en Tikal es trabajar con la energía que Saturno ha emanado, Saturno es como el rey del tiempo, ¿no? Está muy asociado con el tiempo, con la forma en como vivimos el tiempo y también en un nivel energético muy específico uno de los anillos de Saturno tenía lo que conocemos ahora acá en la Tierra como la proyección holográfica del tiempo de la tercera dimensión. Digamos que desde allá se mandaba como en proyección de televisión, por así decirlo, la idea y el todo el programa que nosotros estuvimos sosteniendo por muchos cientos de años, que es el programa 1260 o de la tercera dimensión, ¿no? Que es un programa que está anclado en el miedo, en la desarmonía y en la desconexión del ser. Así que la labor específica de ese día es poder cada uno de los que estemos ahí entrar en neutro para apoyar lo que la Tierra y esta confusión con Saturno desean lograr, que es que finalmente se termine de desmantelar lo que quedó de esa proyección porque esa proyección hace muchos eones que ya no está ahí, ya fue quitada esa proyección holográfica, pero a nosotros nos metieron obviamente en ese holograma de que todavía seguimos atrapados en el tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro, en el karma y que estamos en un tiempo que pareciera lineal, ¿no?, cuando realmente no es así. Así que vamos a desactivar ese flujo del tiempo para activar el nuevo tiempo que es el tiempo neutrino justamente, el tiempo en el que yo humano puedo activar mi energía a manera de poder crear yo mismo y saber qué hacer con el tiempo para estar en sintonía y en sincronía con lo que la Tierra me va pidiendo, ¿no? Eso es un tiempo 13-20 le llamamos en el mundo maya en donde la búsqueda principal es ser y no tener o hacer sino ser desde el espíritu, ¿no? Así que es una labor muy sagrada, es una labor muy bella la que tenemos para Tical y estamos listos ya unos días de salir rumbo a Guatemala. Además que sabes que tienen que aprovechar porque pocas pirámides hoy en día te permiten subir con los escalones y subir hasta arriba, arriba en las pirámides hay una vista espectacular y tú puedes subir todavía, por ejemplo en México ya no te lo tienen permitido ni en muchas otras pirámides, entonces allí todavía lo permiten y hay que aprovechar sin, por supuesto, pues, botar basura, siempre tener un poquito de conciencia porque ellos como que todavía es como tan virgen y es poco explorado, poco, sabes, como está resguardado pero no tanto, todavía está muy virgen, entonces todavía se puede subir y hay que aprovecharlo. tengo entendido que eran, bueno, son 33 códigos y creo que cuando hicimos el llamado de esas de esas almas que te iban a apoyar en varios lugares del mundo, cuando nos juntamos éramos 33. que hermoso, que hermoso, que casualidad, sí, que hermoso porque es como las 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 sincronías y las confirmaciones, ¿no? de que de que el trabajo está marchando tal y cual y cual debe de ser y así es, o sea, están invitados todas las personas que resuenen y que, como lo dijiste, no puedan unirse físicamente, etéricamente podemos desde nuestra intención, desde nuestro amor, podemos sumar y podemos apoyar sintonizando y conectándonos justamente con nuestro propio corazón, ¿verdad? Desde el espacio en donde yo esté, pero sí hay especificaciones para ciertas ciudades en México en donde se está haciendo una labor muy específica que no la podemos hablar en las redes porque justamente es muy sagrada, ¿verdad? Y tiene que cuidarse de esa manera, pero fue para mí realmente maravilloso ver, ¿no? Cómo se llegó al número, al 33 y cómo ahí hubo un, digamos, sentí que se selló, se terminó de sellar, ¿no? Esa energía que se va a ver manifestada no solamente ahí en Tikal, sino que obviamente esto es para que toda Gaya se beneficie de este trabajo y la misma Gaya, ¿no? Está aportando y apoyando para que esto se pueda hacer. Entonces, para aclararle un poquito, tú vas a estar de manera presencial con un grupo más o menos de 100 personas en Tikal, Guatemala. Otras 33 personas estamos en diferentes lugares de Latinoamérica haciendo una activación muy específica con tus instrucciones muy específicas en ese espacio. Pero, además de esas 33 personas, si cualquier otra persona quisiera con su intención y con su amor unirse a esa activación, ¿cómo lo haría? ¿Cuál es el día exacto? ¿Cuál es la hora exacto? Quiero que nos dejes esas indicaciones para que tomen nota por si muchas personas quisieran. Lupita, yo me quiero unir a ti, quiero apoyar intencionalmente, quiero apoyar con mi amor. Bueno, lo primero es saber que es el 20, sí, el 20 de marzo, la hora que está pactada son iniciar a las 11.11 horario local, ¿no? Horario de lo que sería la Ciudad de México y Guatemala que usan el mismo, que tienen la misma hora. Así que ya cada quien tiene tantas horas de diferencia más tarde. Tienen que calcular la hora donde estén 11.11 del día 20 de marzo, ustedes le preguntan, hasta incluso le preguntan a, no sé, a Google o lo que sea, pero pregúntenle 11.11 Guatemala ¿qué hora es en mi ciudad? Y ahí se conectan en ese instante. Exactamente, exactamente, sí, sí, es muy importante checar, ¿no? Lo del tiempo para estar bien sincronizados justamente. Además de que como vamos a estar haciendo una labor con el tiempo, sí tenemos que ser muy cuidadosos de que no sea, justamente, es un tema que me vaya a jugar en contra, sobre todo ese día, ¿sí? Con las prisas, los apuros, los imprevistos, entonces, es mejor empezar incluso a prepararnos una hora antes para que nosotros podamos sumarnos, ¿verdad? Y estar realmente a las 11.11 ya con todo listo para yo hacer mi anclaje, ¿sí? Si voy a apoyar en... Si vamos a apoyar etéricamente, lo que se necesita tener es cuatro cuarzos rosas, no importa el tamaño, solamente que estén bien, bien limpiecitos, haberlos sacado al sol un día antes a que se cargue, ¿no? De la energía solar, cuatro cuarzos rosas, miel de abeja, si pudiéramos conseguir realmente miel de abeja pura, virgen, muchísimo mejor, porque muchas veces la que compramos en los mercados pues no es, ¿verdad? Tan pura y tan natural. Entonces, necesitamos los cuatro cuarzos, la miel de abeja, los cuatro cuarzos rosas, la miel de abeja y una rosa rosa, de color rosa o roja, de cualquiera de las dos. Natural. Natural. La rosa rosada natural, cuatro cuarzos rosados que son los que activan el amor y la miel que endulza y trae amor también. Así es. Exactamente. Entonces, vamos a marcar un cuadro con los cuarzos, los vamos a poner acomodados de manera que formen un cuadro y dentro del cuadro con la miel voy a pintar, voy a dibujar una espiral, no importa si la espiral gira hacia el lado antihorario o horario, no importa, ¿no? Ahí es como fluya, como yo vaya sintiendo y seguramente se va a marcar la espiral correcta para ese momento y ese lugar en el que yo esté. En el centro de la espiral va a estar la rosa, ahí la voy a poner en el centro. Si yo además de esos elementos quiero poner incienso, agua, alguna vela, exactamente como evocando la energía de los cuatro elementos, pues eso es perfecto. Si quiero poner una bandera de agua, un vasito de agua, lo que ustedes sientan agregar está perfecto y es correcto. Los elementos que sí o sí deben de estar ahí son los cuatro cuarzos rosas, la miel de abeja con la cual voy a hacer una espiral y la rosa. Y con esos elementos son con los que se va a estar activando la frecuencia neutrina. La confusión de esos tres elementos son los que crean o evocan esa nueva energía neutrina y sobre todo lo que hace aquí es como vamos a estar desmantelando todos estos años y todo este peso que nos dejó la 3D tanto a nivel de nosotros como humanos como a nivel planetario y vamos a reactivar una espiral que pulsa un nuevo tiempo justamente como lo dijiste es el amor del cuarzo rosa que frecuencia que resuena que emite el rayo perdón el cuarcito rosa más además la frecuencia de la rosa y de la miel de abeja es justamente para que todo el proceso que empieza a ocurrir a partir del 20 sea lo más amoroso posible para todos los humanos en Gaia porque ya están pasando esto ya está ocurriendo en una canalización que recibí hace unos días Jesús María Magdalena y Sara me mostraban como ellos ya estaban trabajando desde las esferas dimensionales superiores ellos ya estaban trabajando creo que esta canalización fue el 7 no me no me no creo bueno no me voy a acordar qué fecha fue que canalicé esto pero ellos me hablaban de que ellos ya habían emprestado un proceso de 13 días de 13 días hasta el 20 el día 20 se llegaba al 13 al 13 día en el que ellos desde estas dimensiones superiores estaban ya trabajando desmantelando la proyección holográfica de este tiempo y nos llamaban a nosotros los humanos como los ejecutores decían nosotros acá junto con el comando estelar de Crayon sosteniendo el campo magnético de la tierra y con el comandante o con el arcángel metatrón que está sosteniendo el campo eléctrico otra vez equilibrio en las dos polaridades ya está aquí exacto ya está aquí la familia sagrada y esa familia crea esa neutralidad entonces estamos acá desde las dimensiones superiores ya haciendo esta labor y lo único que ocupamos ahora de ustedes es que vayan ahí y ejecuten las indicaciones exactamente ¿no? es plasmar eso que ellos están haciendo en otras dimensiones aquí en la tierra entonces es tan sagrado y Lupita si te preguntan por ejemplo dónde hay que hacerlo dentro de la casa afuera en la naturaleza en la playa en un jardín dónde es el lugar correcto para hacer este ritual de los cuatro cuarzos rosados no son blancos son rosados del amor la miel pura orgánica y una rosa rosada ¿ok? por si preguntan es esa la específica lo que están necesitando no importa en qué lugar te encuentres de Latinoamérica desde allí pulsas tu intención y tu amor ¿dónde se puede hacer Lupita? bueno mira si me preguntan a mí a mi personalidad Lupita Salcido les voy a decir que lo hagan afuera en cualquier espacio en donde estén conectados con la tierra que se puedan descalzar que puedan sentir la frecuencia de la madre creo que eso es muy importante creo que también es muy importante estar en un lugar que me permita hacer esa conexión porque necesito entrar en un estado de conexión con mi propia energía y obviamente que si voy a lo mejor a una playa y por las fechas que ya empiezan en muchas partes con las vacaciones y los niños y todo eso y no me lo va a permitir ahí pues entonces me quedo mejor en mi casa y ahí hago ¿verdad? de esta esta conexión pero creo que sí es muy importante el contacto con la naturaleza que es en la naturaleza además creo Lupita y debes estar de acuerdo conmigo que cuando tú tienes la intención de hacerlo mira se te va a abrir el lugar correcto no va a haber gente y si lo hay no te importa no te van a molestar vas a tener el tiempo perfecto para esa ceremonia el 20 a las 11 11 o sea todo se va a dar si lo haces con mucho amor entonces importante si no hay otra especificación no le pongan nada más pero porque siguen preguntando que si el cuarzo es con punta no se dijo punta entonces cualquier cuarzo rosado no importa ¿ok? la otra puede ser consideras que puedes poner un vasito de agua para que esté el elemento agua un inciencito para que esté el fuego si quieres una vela también puede estar para complementar tu ritual pero como te nazca es más acaba de decir Lupita el espiral a la derecha o el espiral a la izquierda como tú fluyas pero que sea la intención de amor para armonizar desde tu punto geográfico esa intención hacia Guatemala y que toda esa energía neutrina empiece a fluir con mucho amor así es así es que hermoso lo explicas que bárbara no ok y la otra pregunta entonces si estás en un lugar sagrado y si estás en un lugar en donde ya hay una energía existente pulsando allí y tú vas a hacer ciertas modificaciones y tal ¿cómo estás protegida o cómo están protegidos todas esas personas que te van a asistir que te van a apoyar a ti presencialmente ese día? bueno hacemos justamente un trabajo ¿no? antes de ir a la labor ya que es en este caso hacer esa conexión y evocar esa energía neutrina desde antes estamos haciendo un trabajo bueno para empezar yo de manera personal siempre que llego al lugar realizo una ofrenda pido permiso a los ancestros a los guardianes del lugar para poder hacer esa labor ahí desde días antes nos vamos preparando hacemos un ayuno justamente hoy estamos cerrando un ayuno de siete días y vamos a continuar sosteniendo este ayuno porque es bien importante el llevar el cuerpo ¿no? el llevar el cuerpo lo mayormente purificado ¿no? que sea posible exactamente entonces creo que desde ya desde hace tiempo ya nos estamos preparando y mucha gente que me escribe que va a ir presencialmente también ellos sintiendo ¿no? esta gente que se ha unido también al ayuno con Serafín que está preguntando desde antes ¿cómo? ¿no? ¿cómo prepararnos? y el silencio la meditación el cuidado del cuerpo esas serían para mí como los tres sí o sí que debemos de tener ¿no? para llegar incluso la gente que está apenas escuchando esto y que se quisiera sumar al 20 estamos justamente una semana de ya de llegar a la fecha y si desde ahora ya más allá que el ayuno porque luego mucha gente me dice pero bueno yo nunca he ayunado ¿no? el ayuno es un proceso al que uno tiene que entrar despacio con mucho amor para el cuerpo pero ayunar de lo que veo de lo que escucho y de lo que hablo que no sea una vibración alta o positiva dejar de ver violencia dejar de ver las noticias exacto las noticias ¿no? y ayunar de eso también a veces eso está más importante que el ayuno del cuerpo físico ya es como algo que se da por de faul ¿no? de enseguida viene eso ¿no? si empiezo si empiezo a ayunar de todo ese impacto mediático ¿no? de violencia y de desarmonía luego solito el cuerpo pide hacer esa transición ¿no? a una alimentación más consciente así que creo que eso es bien importante y ahí para los que estemos físicamente en Tical se hace esto ¿no? se pide primero la presencia de los seres de luz y bueno este este proyecto específico lo comanda un ser estelar que se que se presenta conmigo como madre leonina y ella quien ha sido la que ha comandado todo este proyecto ella es parte del comando urmá es una guerrera del comando urmá que custodia la información ¿no? ella es es quien custodia la información de Gaia por eso tiene ese grupo de muchos urmás felinos urmás que la acompañan entonces algo que que he sentido siempre es que ellos específicamente el comando urmá siempre están muy presentes en las activaciones realizando ese ese trabajo de fortalecer el campo para que ninguna energía adversa pueda llegar a interrumpir o pueda llegar a intervenir lo que va a pasar ahí que es de la luz y que es además de la hermandad blanca ¿verdad? así que eso eso siempre me da mucha tranquilidad ¿no? es importante además que cuando vas canalizada guiada de esta manera como lo estás haciendo tú no no hay paso a que esas fuerzas energías intervengan ¿no? siempre uno con mucho respeto pide a los elementales del espacio pide permiso a los ancestros etcétera lo cual también me invita a mí ahora a decir que si en cualquier lugar que lo van a hacer si es en la naturaleza si se desplazan a un parque a una pirámide a un lugar sagrado si les nace también pidan permiso a los elementales pidan permiso a las a las presencias ancestrales de ese lugar para poder hacer ese ritual el día 20 yo por ejemplo no tengo ni idea dónde voy a estar haciéndolo porque me voy de viaje mañana y yo sé que voy a estar en Colombia y lo voy a hacer desde Colombia ¿dónde? no me preocupa porque yo sé que en algún momento me va a vibrar y voy a decir aquí ahí está y ahí lo voy a hacer voy a buscar todos los elementos yo ya limpié mis cuarzos me nació fui a la playa y lavé mis cuarzos con el agua marina con el agua de playa los puse en la arena a tomar sol para que se cargaran y ya esos están listos para ese trabajo energético qué hermoso qué hermoso sí yo estoy estoy segura ¿no? que cuando haya algo en lo que tenemos que sumar nuestra energía así todo se da de una manera muy armoniosa y muy fluida entonces centrar el corazón ahí ¿verdad? si tengo que estar ahí estaré y todo pasará de esa manera muy armónica ¿no? y atentos a las señales porque están por todas partes más en este más en este momento ¿no? mi gente bonita quiero invitarlos aquí nena-agustí mi invitada de hoy si lo aprietan dice Lupita Salcido 963 esa es su cuenta por favor para que la sigan y sigan pues toda la evolución de este trabajo energético porque no es solamente esto ahora es que sigue y sigue y sigue porque hay mucha misión por hacer y quiero decirles que además de ese día 20 de marzo a las 11 11 lo vuelvo a repetir para que lo lo sigan integrando luego el mes que viene también yo tengo la gran oportunidad y la gran fortuna de estar también en Guatemala pero ya no en las pirámides de Tikal sino en el lago Atitlán y en el lago Atitlán también haremos una activación que me imagino que alineará con las pirámides de Tikal para complementar un trabajo energético justamente en ese país en Guatemala entonces luego también pues se nos indicará mucho qué vamos a hacer cuándo lo vamos a hacer y todo lo que vamos a hacer así que las personas que van conmigo a Guatemala que ya vi muchas conectaditas y conectaditos tienen que si les nace en su corazón no tienen que perdón si les nace en su corazón el día 20 de marzo a las 11 11 hora Guatemala conectarse con este ritual de activación háganlo porque luego se conectarán con el del lago Atitlán y eso sí lo vamos a hacer de manera presencial así que ahí los y tú entonces estarás de manera virtual así es ya me va a tocar acompañarlos ahora desde la otra parte qué lindo para que se sienten claro y mira y fíjate que nosotros también tenemos porque los trabajos de activación en Guatemala son tres en realidad tenemos este que es como el central o el que es muy muy importante que tiene esta relevancia incluso astronómica porque Tikal está conectado justamente y lo construyeron nuestros ancestros mayas lo construyeron alineado a Saturno imagínate eso qué poderoso saber que está alineado y que desde ahí observaban este viaje que hace de creo 26 años si no estoy equivocada que tarda Saturno en dar ah ok ok Saturno ajá no sé sí creo que son 26 años los que tarda él en darle la vuelta al sol y se va ahí mudando de un signo a otro y entonces el 20 es centical pero el 23 hubiera 3 años y son 12 signos así que 12 por 3 36 años ay qué hermoso ¿no? entonces en el 20 estamos en Tical el 23 estamos en el lago Izabal ahí en el lago Izabal vamos a entregar las agüitas que han estado bajo nuestro resguardo las agüitas que nos trajeron de la ceremonia de 1945 que dio paso a la energía de la abuela Kundalini ¿sí? en esa ceremonia que se llevó a cabo en el río Ganges allá en en el Tíbet exacto en la India exactamente se hizo una ceremonia se llama Kumbha Mela esa ceremonia que se sigue haciendo ¿no? cada año pero aquel año 1945 fue sumamente importante y especial porque ya sabían nuestros hermanitos tibetanos y budistas que ya estaban despidiendo la energía de la Kundalini y que esta energía se iba a mudar ahora para esta parte de nuestro planeta que es la América así que por allí una mujer hermosa estuvo en esa ceremonia guardó agua del río Ganges y la estuvo guardinando por tiempo y se la pasa se la hereda eso y otras cosas me enseñó por ejemplo un mandala hecho en un papiro tan hermoso y yo tuve contacto con la hija de esta señora en Palenque el año pasado el 22 de febrero del 2022 que estuvimos haciendo una activación en Palenque y allí con ayuda de sus porque ellos son alemanes con la ayuda de sus hijos que más o menos hablaban inglés y yo también es que nos pudimos comunicar y me dicen que el agua la traen desde la India desde 1945 y que la señora como vio que nosotros estábamos haciendo como un anclaje en agua y una activación que sentía darme y lo que la señora hacía con esa agua es visitar distintos puntos de la tierra y estar compartiendo esas agüitas pero no con una intención o no sabía exactamente como para qué lo hacía y me comparte esas aguas y yo honestamente en ese momento no entiendo muy bien como para qué sino hasta después como muchas de las cosas empiezo a integrar la información y digo claro esa frecuencia de ese momento tan sagrado en que se levanta la energía de la Kundalini es justamente lo que vamos a entregar ahí en el lago Izabal que es para que se empiece a purificar las aguas las aguas de todo ese territorio y finalmente el 25 estamos en el agua Titlán ya haciendo el anclaje de los códigos de los pies que son estas raíces ancestrales yo hace un ratito en un en vivo que tuve en la mañana comentaba que nos han avisado los guardianes los ancestros del lugar ahí en tierras de Guatemala que ellos son portadores y guardianes de siete árboles que fueron traídos de Lemuria y hay ancestros hay ahí abuelitos o tatas y nanas mayas que están vivos que guardianan esos árboles creo que hay dos árboles que están coordinados por seres obviamente muy especiales que saben la procedencia y la historia de estos árboles pero hay otros cinco que están en la selva maya que no están custodiados por lo menos por personas o no por lo menos que yo sepa pero que están ahí y que en este en este anclaje que vamos a hacer en Atitlán las aguas bueno hay dos cosas importantes en Atitlán lo primero es que hay una masa de energía negativa y es el lugar del del lago que está más contaminado ¿sí? Panajashel y el agua Atitlán es un lugar que está muy contaminado en sus aguas pero también energéticamente así que lo que vamos a hacer con la activación de los códigos neutrinos es que finalmente se desintegre también toda esa energía de desarmonía que lo que ha hecho es que no pueda porque obviamente casi casi todos los lagos que hay en Centroamérica y Sudamérica son entradas a ciudades intraoceánicas y todas están conectadas perdón como el lago Titicaca exactamente ¿no? como el lago Titicaca entonces es tan importante ir ahí a que se destructure también toda esa masa por así decirlo que ha generado mucha mucho uso de magia ritual oscura y mucha negatividad mucho miedo y entonces vamos a ir a quitar esa energía para que las ciudades de luz las ciudades intraoceánicas que están ahí empiecen a pulsar la energía y reactiven las raíces ancestrales de ese mundo maya y de esa sabiduría maya que hay ahí que está conectada con Lemuria que empieza a emerger esa esa sabiduría así que son tres trabajos nena querida bien importantes lo dejas lindo por favor lindo y limpio perfecto bonito te prometemos que sí bueno yo no pero todos los que vamos ahí juntos seguro lo podemos hacer y los que se nos van a estar uniendo además de que bueno imagínate que saber que madre leonina jesús maría magdalena y zara están haciendo esta labor y van de avanzada no pues yo ya voy con una tranquilidad y con una con una paz en el corazón de que ya todo está hecho y que nada más hay que hacer ahí presencia no en ese lugar y eso acción hay que hacer acción hay que pulsar lindo porque también lo leen a veces las personas nos ponemos excusas no no tengo un parque cerca no yo estoy en un apartamento o no yo no estoy en un lugar mágico o yo no tengo cerca esto o no tengo para comprar cuatro cuarzos miren a veces la intención es tan poderosa el amor con que tú quieras hacer las cosas miren a veces yo digo siempre no tienes cuatro cuarzos imagínatelos créalos en tu mente ponlos allí si tienes una flor si tienes la miel o eso lo conjugas aquí en tu mente en tu corazón ya eso hace que seas parte de esta gran energía y eso es poderoso eso te integra como ser humano te hace como responsable de una misión que no es tuya Lupita o mía nena o de una persona en específica es de todos entonces muchas veces siendo como ay no 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 quiero hacerlo no voy a pautarlo porque no no es para mí háganlo ustedes no es mi responsabilidad háganlo ustedes y lo van a hacer bien es como nos quieren ser parte de esta evolución de esta conciencia tan hermosa que se está despertando ahora entonces cuando ella en su canalización dice acción ustedes son los activadores oye sumamos el papel de activadores hagámoslo no lo dejemos para otras personas nadie aquí es mejor peor o está en un lugar específico mejor o peor no todos podemos hacerlo hasta lo pueden dibujar no sé se me ocurre a mí esto Lupita perdón pero pero quien quiere puede entonces hagamos esa intención hagámoslo con mucho amor desde desde el punto en donde nos encontremos ese punto si tú estás conectada ese punto hace falta para activar exacto exactamente totalmente y así tal cual lo dices verdad y ese es el gran secreto de los grandes magos y de los grandes chamanes y hombres y mujeres medicina en realidad la sanación la magia la alquimia ocurre primero desde la intención luego ya le puedes poner lo que quieras ¿no? puedes poner el mejor altar hacer el mejor el mejor medicina con plantas la mejor terapia y eso está bien pero lo primero es la intención y si desde la intención me uno con el propósito de que todos los trabajos que van a ocurrir en Guatemala sean para el mayor bien de toda la humanidad ya estoy poniendo el elemento que es el más importante y el más puro ¿no? que es justamente que se siga dando esta evolución y que suceda en la mayor armonía posible eso sobre todo porque los cambios ya están ocurriendo veamos nada más la última llamarada que acabamos de tener hace unas horas que justamente va a estar impactando acá la tierra el 19 de de este mes como ya están habiendo ahorita alguien en el grupo ahí de la misión del 20 ponía que estaba granizando en un lugar que nunca y un granizo enorme en lugares donde no granizaba Perú está viviendo una situación muy muy específica con inundaciones ya sabemos que el elemento agua va a ser nunca vistos vistos exactamente acá hace unas semanas nos pegó una nevada tremenda cuando ya estamos casi entrando a la primavera y bueno son muchos son muchas cosas las que además de sin entrar a los detalles de cómo estamos percibiendo la realidad cómo estamos moviéndonos en el tiempo cómo estamos transitando nuestros propios procesos y emociones entonces y todo eso va a seguir ocurriendo conforme más vayámonos adentrando a la onda de fotones y es bien importante que la intención el pulso de generador de esto es que sea en la mayor armonía posible para todos los seres no para no nada más para mí sino para todos los seres y eso es lo más importante nena para esta para esta activación y yo sigo insistiendo que tenemos que hacer acción que tenemos que dejar de ver los toros desde la barrera porque nos han enseñado a siempre colocar excusas para no hacer las cosas nos han enseñado siempre a culpar a los demás de las cosas que nos pasan entonces cuando yo asumo mi responsabilidad y me integro a que yo soy parte de esto y por qué porque vivo en la tierra porque soy parte de este cambio y si yo no quiero que este cambio me golpee mucho y quiero sentirlo con armonía voy a colaborar con este trabajo con amor para que haya y entre con armonía y este Saturno haga esa esa neutralidad como la tiene que ser ojo Saturno sacude y sacude sin pedir permiso no es que señorita por favor permiso que yo voy a entrar no empuja y entra entonces cuidado con un Saturno mal llevado en el sentido de sigan colaborando fluyan coman más ligero tomen mucha agua mediten conéctense mucho con la naturaleza con esos cuatro elementos tomen sol tomen agua conéctense pies descalzos en la tierra respiren profundo el aire fresco eso es súper importante en este momento para alinearnos con la energía que está entrando y que no nos no nos haga estragos ¿no? entonces sí es muy importante dejar las excusas a un lado y tomar las riendas y decir voy a hacer esto con el compromiso de poner todo mi amor y toda la intención ese día les voy a recordar 20 de marzo 20 de marzo de este año a las 11 11 hora Guatemala es decir que ustedes van a calcular la hora en su país ¿de acuerdo? hora Guatemala 11 preguntan por aquí ¿qué se hace luego con estos elementos? Lupita sí dos cosas importantes que agregar ¿no? porque por ahí también preguntan sí ¿qué tenemos que hacer? ya armé el altar y ahora hago una meditación o qué es lo que tengo que hacer y sí efectivamente ¿no? es entrar en ese silencio puedo acompañarme de alguna música bonita que me ayude a subir o a mantener mi vibración es muy importante anclarnos a la tierra obviamente al iniciar el trabajo anclarnos a la tierra y quedarnos ahí el tiempito que nuestro corazón nos indique en silencio sintiendo y sobre todo con esa intención muy clara y muy específica de que todo el proceso que ya estamos empezando a vivir y que no termina el 21 no termina el 21 de marzo sino que ya arranca de aquí y esto ya no tiene vuelta atrás que tiene que ver con la caída de los velos justamente como lo dices nena cada uno en nuestra propia carta astral tiene a a Saturno ¿no? en nuestra propia carta exactamente por ejemplo para mí fue muy hermoso ¿no? darme cuenta que justamente tengo a Saturno en Libra entonces que busco ¿no? siempre ese como equilibrio ¿no? de las polaridades ¿no? con Saturno y el hecho de saber que cada uno tiene un impacto muy peculiar muy personal con Saturno eso es algo importante de ir llevar la mirada ahí y este día de la meditación sentarme ahí en silencio estar centrado mi corazón en que todo el proceso a partir del 20 va a ocurrir en mucha armonía pero que esto ya es imparable que la Matrix 3D se termina de caer y que entonces los procesos van a ser como cada uno nos centremos a vivirlos ¿no? como tal lo dijiste si me sigo centrando en que las cosas pasan para que yo sufra porque y que son malas y las juzgo bueno así me va a ir a partir de ahora ¿no? porque esa va a ser la energía constante de un Saturno en Pisces ¿no? mostrar la verdad la verdadera espiritualidad y si mi espiritualidad está basada en el miedo esa es la experiencia que me va a traer y si yo me anclo en la certeza y en la fe eso es lo que va a generar Saturno para mí en mi vida de manera personal ¿verdad? así que anclarnos estar en silencio emitiendo desde nuestro corazón esa energía de armonía para todos los seres vivos en este proceso planetario en donde ya se cae sí o sí el tiempo lineal el tiempo 3D y lo otro que preguntaban es ¿qué hacen con los elementos? la espiral en la miel y la flor ahí la vamos a ofrendar a la tierra la dejamos ahí hasta que ella solita ya se desintegre y los cuarzos por supuesto que los puedo retirar del altar y traerlos conmigo y mantenerlos conmigo para algún otro momento para sanación mía para trabajarlos yo en mis terapias y demás y si agrego algo más al altarcito también lo puedo ofrendar a la madre tierra si agrego fruta agua una vela la dejo prendida hasta que se acabe y ahí cierro ¿verdad? después a las 11.11 si estamos empezando a hacer la labor seguramente para las 12.30 ya habremos terminado y entonces es importante agradecer cerrar el trabajo y recoger los cuarcitos para traérnoslos ¿no? muy importante que no se queden ahí los cuarzos es muy simple demasiado simple además de ¿por qué te vas a traer los cuarzos? porque seguramente habrán otros rituales más adelante en donde puedes usar tus mismos cuatro cuarzos rosas y utilizarlos entonces es muy lindo dejar las flores de la naturaleza la miel todo lo demás y llevarte los cuarzos así que eso me lo recordaste porque pensé que los iba a enterrar y los iba a dejar allí pero me los tengo que traer para la laguna de Atitlán de Guatemala también para hacer ese trabajo y seguramente nos los llevaremos también al lago Titicaca por supuesto que sí vayan preparándose porque estas dos niñas que están aquí van para el lago Titicaca porque es demasiado poderoso lo que va a pasar en los próximos meses en lago Titicaca que es por donde entra cierto mi reina así es así es hermoso toda la energía desde ahí se está pulsando la energía del rayo rosa de esta era de acuario entonces la labor y el trabajo energético espiritual que se está haciendo ya las dimensiones superiores y los seres de luz desde otras esferas dimensionales ahí en el lago Titicaca es sagrada entonces seguramente se va a ir desplegando toda la información de cuándo cómo para qué eso es lo que tengo hasta ahorita de certeza que hay que llegar a Guatemala y luego ya seguir pulsando y sintiendo las indicaciones pero hermoso hermoso lo que se está tejiendo sí además lo más lindo de todo esto es que somos parte de es decir somos protagonistas de este plan no lo estamos leyendo en un libro no nos están diciendo que va a pasar en el año 2040 no es ahora está pasando y nosotros somos los protagonistas de esta historia por primera vez y tiene una magia muy especial el sentirte tú con esta responsabilidad de ok si yo estoy aquí en este momento cuál será mi papel es decir qué tengo yo que hacer además de mí de mi crecimiento personal si estoy aquí en este instante en este presente qué papel me corresponde hacer para ayudar a la tierra a esta ascensión algo tengo que venir a hacer para que si no no estuviera aquí entonces cuál es mi responsabilidad dentro de todo este plan maravilloso dónde está mi magia aquí en este momento y eso lo tiene que descubrir cada uno pero si somos de los que vemos los toros desde la barrera y no nos involucramos no lo vamos a descubrir entonces cuando nos pasan las cosas va a dirá a ella no le pasó pero qué privilegiada no quizá que ella está involucrada y tú no puede ser entonces vamos a tomar acción ¿verdad? vamos a tomar acción con mucho amor y con mucho respeto y vamos a ver qué es lo que va pasando porque siempre se está bajando información cada día se está bajando información cada día estamos un poquito más pulidas pero tú ya eres una maestra en esto de canalizar a través de tus sueños y de tu y de tu apertura yo estoy recién iniciándome en esto y estoy empezando a canalizar pero ha sido mágico el entender tantas cosas y cómo se abre el camino cuando estás alineada cuando quieres que pase cuando ya estás lo que pase cuando te entregas en realidad esa es la palabra cuando te entregas y tú dices ok ¿qué más? fluyo así es así es así es es mágico gente bonita voy a dejar grabado este live aquí en nena-agustí por si lo quieren volver a ver por favor también por si lo quieren recomendar a otras personas abajo en el avioncito se lo pueden enviar a otras personas que ustedes quieren que crean que esta información les sirva y por supuesto sigan a lupitasalcido 963 me queda un solo cupo un solo cupo para mi retiro espiritual a Guatemala la Guatitlán si algunos de los que están aquí resuenan con la información son siete días siete días de una transformación increíble con mucha conciencia y amor en este retiro espiritual en Guatemala así que me queda un solo cupo quien esté interesado pueden escribirme por privadito y le mando toda la información lupita algo más que agregar ciérramelo así y bonito así como siempre agradecer a ti principalmente por abrir este espacio para poder llevar esta información a todos los corazones que ya están resonando con esta misión y agradecerles a las personas porque es muy hermoso no sabes cuánta magia ha estado ocurriendo nos donaron un espacio hermoso en Guatemala en donde vamos a dar el taller del 17 y el 18 verás es un lugar muy hermoso que nos honra que nos los estén brindando para hacer esta labor estas mismas mujeres hermosas que nos están honrando y confiando en prestar este lugar tienen también un hotel en Atitlán en donde se nos van a abrir las puertas para tener acceso a esa porción a ese pedacito del lago sin ser interrumpidos por otras personas en donde vamos a poder hacer el anclaje de esta manera muy íntima pero al mismo tiempo adentro del lago conectados con el agua del lago y han sido de verdad muchas muchas señales muchas bendiciones exactamente que es muy hermoso sentir como el territorio y la gente del territorio está abriendo su corazón para recibir esta energía a la que vamos sintiéndonos profundamente honrados y muy agradecidos de estar creando tal cual lo dices acá cada yo recuerdo y guardo en mi corazón cuando recibí los códigos de Sara en Argentum recuerdo que Sara me dijo cada corazón importa cada latido importa y desde entonces guardo esa frase como como una frase muy importante que me recuerda tal cual lo dijiste nadie sobra Jesús ahora que me entrega la canalización de lo que ellos estaban haciendo en los planos dimensionales superiores me dijo ya llegaron y ya estamos y ya somos todos los que tenemos que estar y no sobra nadie no falta nadie ya somos todos así que el que me den la posibilidad de compartir esta información a las redes de llegar a diferentes países a diferentes ciudades es una bendición porque justamente el mensaje va a ir a tocar ahí ese corazón que va a sumar a ese que faltaba pero que ya está y a la que a la que estaba esperando recibir esta información así que muchas gracias nena y a todos por por sumarse nos vamos a ver pronto con toda la información muy pronto y además conectadísima con todo esto pero yo particularmente lupita quiero agradecerte en nombre de esas 33 personas que vamos a estar más involucraditas en esta labor a nivel virtual en nombre de las personas que van a estar contigo presencialmente en nombre de todas las que van a estar virtuales gracias gracias por decir sí gracias por atreverte gracias por ir sola esta vez sin los abuelitos gracias por reconocerte gracias porque sé que estás tú también pasando tu proceso porque todos estamos en nuestros procesos gracias por estar por tu tiempo por tu presencia por tu energía por tu sabiduría por ser canal de luz gracias por tu entrega gracias porque te necesitamos en este momento y estás aquí ahora justo haciendo tu misión lo mejor que la puedes hacer y nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón como con nuestra intención y nuestro amor te apoyamos y somos parte de ese proceso pero gracias por ser bandera de este hermoso movimiento te honro hermanita bella gracias 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 de verdad gracias 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 recibo cada una de tus palabras y toda esa gratitud y me la llevo en el corazón para para mí para los pilares del padre sabio los que van y los que no van y para seguir pulsando este camino así en unidad así que muchas gracias hermosa gracias a todos nos vemos prontito con las noticias de todo lo que seguramente va a pasar en Guatemala gracias feliz noche hermosa gracias a todos los que se conectaron pásenlo para que muchas personas lo vean por favor gracias 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 a todos y síganos aquí nena guión bajo agustí lupita salcido 963 gracias gente bonita que tengan una feliz noche y únense en acción luego no se quejen únense en acción feliz noche gracias